Telepaloma 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 Estuvo con Susana ¿Qué se acuerda de la Paloma? Y bueno, yo me acuerdo muchas cosas porque hace 20 años que vengo a la Paloma me acuerdo de los chicos, me acuerdo de como se ríen, como se divierten me acuerdo de como juegan me acuerdo de como eran chiquititos antes y ahora hay muchos que son grandes y que son papás y mamás y bueno, y es muy lindo ver que nos vienen a visitar de todas esas cosas me acuerdo ¿Qué deseos deseas por la Paloma? Mirá, ¿sabés lo que yo deseo para la Paloma y para todos los chicos de la Paloma? que este lugar les sirva para recordarnos cuando necesitan algo, cuando cuando tienen algún problema cuando están tristes que bueno, en un rinconcito del corazón se acuerdan de la Paloma y de todas las cosas lindas que vivieron acá eso es lo que yo deseo Vamos a un coste de Telepaloma y de seguida volvamos